¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy os traigo un unboxing del juego Camel Up, el juego de la carrera de camellos. Bueno, como veis esta debe ser una de las ediciones nuevas porque ya tiene el logotipo de que este juego fue el que ganó el Spiel des Halles, o como se diga en alemán, del 2014, que si no recuerdo mal fue el 14 de julio, y bueno, pues esta copia ya incluye el galardón. Es un juego para más de 8 años, de duración corta, entre 20 y 30 minutos, y de 2 a 8 jugadores. El juego está en alemán y en inglés, y bueno, pues es un juego que ha cogido muy buena aceptación, y bueno, prueba de ello, evidentemente, es eso que ha ganado el galardón del mejor premio. Así que vamos a proceder a abrirle para ver qué es lo que se encuentra en su interior. Bueno, os tengo que decir también que hice un unboxing del juego de la carrera de la vida, pero la tarjeta se me rompió y lo perdí. Evidentemente, la gracia de un unboxing es hacerlo a primera vez, no se puede hacer otra vez, porque evidentemente ya no será un unboxing, así que explicaré el juego, cómo se juega y qué le vamos a hacer. Veamos a ver entonces el Camelab, que es lo que nos trae. Dos láminas de cartón, lo primero que nos encontramos, esta es la pirámide, que según el libro tiene la mecánica de lanzalados, no sé exactamente cómo va. Es una... hay otra, ¿vale? Hay dos losetas, tres losetas con troqueles. Las cartas, lo que sea, son cartoncitos, cartón grueso, se destroquela perfectamente. Los contadores de monedas, alrededor, lo mismo, cartón grueso, buena calidad, buenos componentes, parece. La pirámide habrá que montarla, esperamos que no... no será muy complicado, ¿no? Sale con relativa facilidad. Así se doblará, tiene las indicaciones, y pues será para montarla, lo que viene a ser la pirámide. Las reglas. Dos folletitos en inglés y en alemán. Lo pequeño... lo pequeño que es, pues demuestra la sencillez que debe ser el juego y lo rápido que se juega. Son cuatro páginas de reglas, y una es para describir los componentes, no tiene... Está a todo color, parece ser que bien explicado, con ejemplos de las tiradas. Y bueno, que esté en inglés, pues no creo que suponga una dificultad muy grande el jugar. El tablero. El tablero, yo creo que va a ser lo que justifique el tamaño de la caja. Un tablero con la ilustración de los camellos por detrás. La... Es bueno, es bonito, el circuito, por donde corren los camellos. Y bien digo eso, porque esto pues da un poco de pena verlo, una caja tan grande para esto. Para las fichas de camello, una para el jugador, los dados, y las minicartas. Minicartas que abrimos. Queda, veis, el dinero, no sé exactamente cómo irá. Y bolsas para guardar con gomas. Y bueno, pues sí, es una pena que... Bueno, la caja sí es bonita, tiene dibujos de los camellos, de los laterales. Os enseño, pero una caja tan grande para que el producto sea tan pequeño es una cosa que a mí no me gusta. No, yo creo que ni a mí ni a nadie. Ocupa espacio en la estantería y es peor de llevar. Pero bueno, sí que es verdad que el tablero a lo mejor le obliga a que esté en una caja más grande por su dimensión. Así que nada, esto es camellab. Por cierto, tenía la duda de si el juego era camellab o camelcap. He leído en los foros de todos y esta cera camell o de cap. Y bueno, parece ser que la duda se me ha aclarado aquí. Nos habla camelab. Entonces el juego es camellab y no camelcap, como algunos pensábamos que podía ser. Esto es lo que trae el juego. Lo jugaremos y pues cuando ya tengamos claro cómo va, os daremos en otro vídeo y en una reseña escrita las impresiones que tenemos del mismo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Hasta luego. Un saludo.